Ok, ¿qué tenemos Galacio? La playa, este tema está con todo Este tema viene bien guapachoso Y la segunda parte de Bailando en la Playa Esto se llama La Playa, está en el volumen dos mil novecientos ochenta y tres En el dos mil el baile a la nevera se llama La Playa Vamos a ponerle sabor Claro que sí Este es El sonido negre De la potencia musical Fortaleza Y se llama La Playa La segunda parte de Bailando en la Playa ¡Hey! 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 ¡ Con cariño y respeto para mi gran amigo Raimundo Sánchez Y se va el saludo desde Tavoz, Veracruz hasta Jumbo, Veracruz ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso! 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 ¡Zap! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.